Prisión preventiva para el excomandante ruso en Ucrania, Igor Gyrkin, acusado de extremismo. Un tribunal de Moscú ha decidido que permanecerá detenido al menos hasta el 18 de septiembre mientras prosigue la investigación. De ser declarado culpable se enfrentaría hasta cinco años de cárcel. Conocido por su alias Igor Strebkov, Gyrkin fue partidario de la guerra de Rusia en Ucrania y jugó un papel clave en el Donbass y en la anexión de Crimea antes de convertirse en un feroz crítico de Vladimir Putin, a quien acusa de debilidad e indecisión en Ucrania.